¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos la última película relacionada con esta saga, al menos de momento. Así que, hoy hablaremos de... Posesión Infernal, el despertar. ¡Dentro vídeo! Como no podía ser de otra forma, empezamos con adolescentes de 35 años y una cabaña en el bosque, con Jessica en la cama bastante perjudicada, aunque es capaz de leer el libro que sostiene Teresa. Y luego hace la croqueta, así que Teresa la atiende. ¡Pero la rubia la deja calva! ¡Ala! ¡A Turquía! Podemos ver que la mano de Jessica y de Teresa están sobre la alfombra, pero al cambio de plano ya no están ahí. Teresa pide ayuda a Caleb. Mientras, Jessica se hace una nueva cara con un dron y cae al agua. Así que el chaval intenta rescatarla, pero pierde la cabeza. ¡Ojo a la cabeza de CGI, eh! ¡Vaya cutrada! Saltemos ahora al día anterior y olvidémonos de estos tres destribaterrones, donde Beth se está haciendo un test de embarazo. Y el resultado es... Pues no lo sabremos hasta más adelante. Estamos ahora con Ellie, tatuadora profesional y madre que pasa de sus hijos, con uno que se cree DJ y otra que se cree Sid, el bocalata de Toy Story. También tenemos a Bridget, que recibe la visita de sus vecinos, ya que hay uno que quiere ligotear con ella. Ya de remate, su hermana le enviña con una lanza calva. Pues porque sí, porque es gratis. Mientras tanto, la madre sigue con el tinte, ¿eh? ¡Madre del año! ¡La madre del año! Las hermanas forcejean en el sofá y vemos que la manta está ahora en otro lugar. En fin, que Bridget se mete en el cuarto del hermano, que lo está dando todo el jodío. De repente llega Beth, la hermana de Ellie, que además viene con mochila y todo. Así que chavales, lección de vida. Si alguien, a quien no ves desde hace mucho tiempo, aparece en tu casa con una mochila, es que viene a gorronear espacio porque no sabe dónde ir. Así que no le abráis la puerta. ¡Consejo random! Casi le cuenta a su tía Beth que su muñeca palo se llama Stephanie. Es decir, staff en inglés puede significar bastón o palo. Y la muñeca, antes de que la empalaran, se llamaba Stephanie. Así que todo mezclado es Stephanie. ¡Apprende inglés con el canal random! ¡Bring me my tea! También le cuenta una historia sobre fantasmas y que en este edificio había un banco. Y Beth le dice que trabaja como técnica de guitarra. Y así el guionista va sembrando. Ellie manda a los niños a comprar unas pizzas para poder contarle a Beth que su marido se largó de casa. Y le echa en cara a la hermana, que ni la llama ni responde a las llamadas. Y Beth se justifica como puede. Vemos que al levantarse, Beth tiene su mano izquierda por encima de la derecha, pero al cambio de plano las tiene al contrario. Y la película nos deja un regalito feminista, que seguro que hay alguno que cancela la película por el cartel. De repente hay un terremoto y se abre un bujero en el parking del edificio. Aquí podemos ver varios homenajes, como por ejemplo el nombre de la pizzería, Enrieta, que es uno de los personajes de la película Evil Dead 2. También en la caja de pizza podemos leer la frase, Come get some. Mítica frase de Ash, el personaje que interpretaba Bruce Campbell y que también es el nombre del tema del trailer del juego de Evil Dead. Por último podemos ver en el camión el nombre de Fondas, en homenaje a Bridget Fonda en su papel como Linda en el Ejército de las Tinieblas. Que, por cierto, también usaban el nombre de Bridget para una de las hijas de Ellie. ¡Datos viejunos y datos random a la vez! ¡Datos ramjunos! A todo esto, ¿qué hace una trituradora de madera en pleno parking? Bueno, a ver, resulta que es de uno de los vecinos, el señor Fonda. Pero, ¿no os parece muy raro que esté ahí? ¿Cuántas plazas de parking ocupa? ¿No se quejan los vecinos? El terremoto ha parado y podemos ver que las dos hermanas estaban abrazadas, pero al cambiar el plano, no. ¡Alguien huele a chotuno, eh! El bujero lleva al antiguo banco y allí Dani se lleva unos vinilos. Porque, claro, recordemos que es aficionado a la música y son gratis. También llega a una sala llena de cruces y monedas de San Benedicto, que parecen estar protegiendo un libro siniestro. Total, que los chavales regresan con su madre. Dani intenta abrir el libro, pero se corta. ¡Es que vamos a ver, chaval! ¿A quién temorio se le ocurre abrirlo por la parte donde están los colmillos? ¿Pensar? ¿Para qué? Y como el libro absorbió la sangre, pues se abre solo. Nada forzado, ¿verdad? Como veis es todo muy conveniente. Así que el chaval se pone a revisarlo como si estuviera buscando el One Piece. Dani pone uno de los discos, porque casualmente quiere ser DJ y por eso tiene donde reproducirlos. Vemos que el vinilo está lleno de polvo y tiene huellas de varios dedos, aunque antes vimos que sopló todo el polvo que tenía y que no había ninguna huella. Al reproducir el disco, Dani oye al padre Marcus Liddleton, custodio de la biblioteca de San Patricio, donde dice que tiene uno de los tres ejemplares existentes del libro de los muertos. Y atención a este dato, porque es el que quiere unir los diferentes universos de Evil Dead, ya que el primer libro lo vimos en la trilogía original, el segundo en la película de 2013, y el tercero en esta película, lo cual nos sugiere que ambas películas están relacionadas. Tres sacerdotes tradujeron en secreto los pasajes descritos en el libro, y para colmo de males, Marcus grabó la lectura del primer pasaje de la resurrección espiritual, con lo que el mal despierta y se mete dentro de Eli tras atarla con unos cables. Porque claro, en un ascensor no hay árboles ni ramas. De repente se va la luz en el edificio con chispazo incluido, y podemos ver que el portátil de Dani tiene unos cables tras la pantalla, que son los que han usado los defectos especiales para provocar la mini explosión. Eli regresa al apartamento, pero anda un poco cambiada, así que intentan llevarla al hospital, pero el ascensor no funciona y las escaleras se han derrumbado por el terremoto. Y hablando de derrumbar, resulta que este edificio iban a demolerlo en breve. Beth pide ayuda a los vecinos, pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, vemos que el señor Fonda tiene un cigarro en la boca, pero al cambio de plano no. ¡Realismo! Total, que se ponen a rezar porque Eli ha muerto. Como las puertas del ascensor están estropeadas y no pueden bajar por las escaleras, intentarán usarlas de emergencia. Pero la puerta de acceso está cerrada con un candado que no pueden abrir ni a martillazos. Eli reacciona, pero como tiene mucha fiebre la meten en la bañera. Aunque no sirve de nada, solamente para cabrearla y que ataque a su hermana. También ataca a su hija Bridget, así que Dani le pega un silletazo a la madre. ¡Toma mamá! ¡Esto por no comprarme la consola! El vecino llega para ver qué es lo que pasa, y se queda sin ojo como si fuera... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Si no lo haces, te leo el Necronomicón! Podemos ver que este pellizca bombillas tiene un farol en la mano derecha, pero luego ni hay farol ni nada. Eli se carga a todos los vecinos que se encuentra, incluso al señor Fonda, que iba armado. Mientras, Dani le muestra el libro a su tía. Entretanto, la herida de Bridget se extiende, y Eli convence a Cassie para que le abra la puerta. Beth y Dani rescatan a Cassie y cierran la puerta. ¡Hombre, no sé! Yo creo que cualquier niña de su edad ve así a su madre y se esconde debajo de la cama. Casi lo haría un adulto no hacerlo la niña. Bridget está poseída, y se toma una copa, literalmente. Así que Beth se defiende con una espátula, como si fuera Bob Esponja o algo así. Luego Cassie la atraviesa con Stephanie y Bridget se desploma en el suelo. A estas alturas de la película hay demasiada sangre, así que habrá errores que no podamos mostraros porque si no el señor YouTube nos desmonetizará el vídeo. Con lo que en ocasiones tendremos que recurrir a los potingues verdes para mostraros alguno de ellos. Como por ejemplo este, donde vemos que esta Fanny no está manchada, pero al cambio de plano está llena de... ¡POTINGUES VERDES! Y luego vuelve a cambiar la cantidad. La familia está afectada por las muertes, pero tampoco mucho, aquí no llora nadie. Dani y Beth tienen una idea, poner el último disco para ver si en él se explica cómo librarse de los demonios. ¡Eh, qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan. En fin, que Beth se encierra y escuchará el disco con los cascos de DJ. ¡Eh! ¿Cómo pone el tocadisco sin electricidad? Os preguntaréis. Pues porque el guionista está recogiéndolo sembrado, ya que antes se dijo que Beth era técnico de guitarra, así que hace cosas de electrónica y electricidad y ¡hala! ¡Solucionado! No da puntadas sin hilo el jodío, ¿eh? Eli se ha dado cuenta de que el gato del señor Fonda se encuentra en los conductos de ventilación, así que los usará para colarse en el apartamento. Al mismo tiempo, Bridget ataca a sus hermanos. ¿Y este de aquí quién es? ¿Un niño con peluca? Beth no se entera de nada porque sigue oyendo la grabación. Ni se da cuenta de que bañaron a Dani en potingues verdes, ni que Eli se ha colado en el apartamento. A todo esto, en el disco se dice que la única solución es huir, y la voz que se escucha es la de Bruce Campbell. ¡Datos random! ¡Beth se deshace de su hermana! Y por las heridas que le causó Bridget antes de que la chicharrara, Dani muere. Pero nadie llorará la muerte del rubio. Es que parece que les da igual, que a mí lo entiendo, ¿no? Pero se supone que lo quieren y tal. Bueno, da igual. Beth intenta abrir la puerta del apartamento por el cual se acceden a las escaleras de emergencia. Que digo yo que ya es casualidad que sea el único que tenga la puerta cerrada con un candado. Usar los conductos de ventilación para entrar al igual que hizo Eli, imposible. Porque eso significaría que los personajes piensan. Vuelve Eli y Beth le pega un tiro con la escopeta del señor Fonda. El cual despierta, al igual que los otros cuerpos que ahora están poseídos. Y ojo a este detalle, porque es muy bueno. Ya que antes vimos al mermado este con una bolsa de chetos. Y vemos que ahora los está echando por la boca. Beth y Cassie intentan huir por el ascensor. Y toma ya, vaya homenaje al resplandor así de gratis. Una vez en el parking, intentan huir en un coche. Pero una rueda se queda atrapada en la grieta que se formó en el terremoto. ¡Venga ya, hombre! Los demonios han unido sus cuerpos formando una aberración. Así, al pasar por debajo de la valla del parking, la aberración atrapa a Cassie. Con lo que Beth vuelve a entrar y se enfrenta a la cosa esta. Así que Cassie activa la trituradora de madera. Y su tía empuja a la aberración dentro con la sierra mecánica. Y ala, triturado. Con lo que Beth y Cassie se largan de allí. Al día siguiente, Jessica intenta usar el ascensor. Pero claro, no funciona. Así que baja por las escaleras y habla con su amiga Teresa. Y cuando se da cuenta de que el parking está lleno de sangre es tarde. Porque la han poseído. Se me hace muy raro que no oyera los disparos ni nada. También es extraño que la posean, conduzca el coche, recoja a su amiga Teresa y lleguen juntas a la cabaña del bosque. Es que esto no cuela. No cuela. ¡Ah! Se me olvidaba. Beth está embarazada. Pero esto no tiene ningún tipo de importancia en la película. Fin. ¡Bien! ¡Bien!